Miguel hizo el intro Ella robó todo el mundo Imagínense los aplausos Y todo lo dijo, regresa Teresa, por favor Hice el gol y va a meter el gol Este momento lo vamos a hacer bien Nosotros vamos Dale Ya, pues Otra vez Para que repite la historia Nosotros vamos a ver ¡Nosotros vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!